Oye, vosotros venimos el futuro, a traerte un verdadero perreo, perreo 2040 Adelantado el tiempo, ya es hora de bailar, toda la noche a sudar Perreo 2040, estamos en la lenta, vamos a lo privado, tu gato no se da cuenta Vamos a hacerlo, tu y yo, al son del reggaetón que me pone loco, loco Con este ritmo que me vuelve loco, no me tengas miedo, acércate un poco Estás tan caliente, que yo me sofoco, bailame, bésame, mientras yo te toco Vengo del futuro, pa' traerte un perreo, y si me lo pides, cumplo tus deseos En 2040 vengo a traerte lo nuevo, quédate tranquila pa' mi futuro Te llevo, escucha este ritmo, y mueve tu cintura, que esto es el futuro, aquí no hay censura Tú sigues bailando, con mucha soltura, y pégate a mi pa' que sientas tu a mi locura Perreo 2040, estamos en la lenta, vamos a lo privado, tu gato no se da cuenta Vamos a hacerlo, tu y yo, al son del reggaetón que me pone loco, loco Adelantamos el tiempo, es nuestro momento, sé lo que tú quieres y tengo el procedimiento Dale gata sata, no lo pares de mover, uno, dos, tres, dale, muévelo otra vez Un perreo futurístico, también fantástico, un poco lo cáptico, vamos a lo básico Con este junte con Aguishin y con W, somos los mejores papi, que es lo que tú crees Esto es perreo 2040, le metemos a cámara lenta Yo sé que te gusta mucho, mucho bellaqueo, duro pam pam y nos vamos bien a fuego Dale baby suelta lo que tienes ahí, que esta noche está pa' mi, yo estoy pa' ti Dale baby suelta lo que tienes ahí, que esta noche está pa' mi, yo estoy pa' ti Solo escucha yo tengo una duda, como le hace para estar tan dura A mi cuerpo le sube la temperatura, y mi mente se va pa' las alturas Te pone caliente, y hace que te olvide del ambiente, eléctrica como una corriente Su figura de modelo te atrapa y te domina, en la discoteca es una fiera activa Sudando hasta el amanecer, hacerte mía es lo que quiero Sudando hasta el amanecer, termina bailando este perreo El cantante de musica es Now, en el ciclo musical, con Eric, el indiscutible, Nico W Otro palo más de colección